¡Volvieron los piojos! Sí, amigos. Hay piojos en todas las escuelas del territorio nacional. Bueno, no sabemos en todas. Y entonces tenemos consejos para las madres, para los alumnos, para los hijos, para las maestras y para los funcionarios de educación. Para la comunidad escolar. Sí, ahí está. Todo eso que dije entonces antes, no. No, sí. Es una parte de esto, digo, de la comunidad. Los piojos, señora, aman el cuero cabelludo. Se aferran tanto a él, me refiero al cuero cabelludo, que a veces es muy difícil sacarlos de la cabeza, como sucede con tantas ideas. Bueno, sí. Cochero, ¿qué son ideas? Dijo Hegel, creo yo, a su cochero. Y el cochero le dijo, ideas, señor, son esas cosas que se le meten a uno en la cabeza. Y Hegel estuvo bastante de acuerdo. Los piojos, hembras, disculpe que sea tan cruel, tan crudo en esta forma de hablar, ponen liendres que pasan a ser ninfas bebé hasta convertirse en piojos. O sea, los huevecillos, se llaman, ¿cómo se llaman los huevos de los piojos? Huevecillos. No, liendres. Ah, pero la liendres, ah, pero yo creía que la liendres era ya el... Sí, que tenía vida, ¿no? El pichón, digamos. Puede ser también, no lo sé. Dice, si no los eliminas de inmediato, en poco tiempo la cabeza será infestada, infectada, por estos desagradables insectos. ¿Son insectos? Patracios. En la farmacia existen, buenas tardes, diferentes productos para curar de piojos el cuero cabeludo. Sin embargo, existen algunos remedios caseros que son tan poco efectivos como los... Los de la farmacia. Los de la farmacia y cuestan mucho menos. O sea, fallar por fallar, prefiero fallar con algo barato. Bueno, no, pero mire, usted tiene que considerar... Usted es una señora, ¿verdad? No. Ah. Sigo el conductor de este programa. Bueno. Usted tiene que considerar que la evolución de las especies... Ah, sí. En la especie piojo... Yo leí ese libro, mueren todos. No. Usted leyó un texto apócrifo. De... del darwinismo... No, no, en el de Darwin también mueren todos. Bueno, le digo, la evolución de las especies en los piojos se da mucho más rápido que en las otras especies, ¿sí? Es como lo de la escalera mecánica que hablábamos al principio, que la mano va por durado y... Sí, igual, pero no sé en qué. Bueno. El piojo se ha hecho inmune a casi todos los venenos. Ah, sí, sí. Sale un veneno... No le importa. Y ya a las dos horas el piojo es inmune. Bueno, no sé si dos horas. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pero hay recomendaciones que pueden ayudarnos, ¿cierto? Lava sábanas y almohadas, oh joven borrega, que escuchas este programa. Igual, lávelas aunque no tenga piojo. Señora, pídele a tus hijos que no compartan peluches, sombreros, peines... Ni sábanas ni almohadas. Sacos y sábanas y almohadas, especialmente a tus hijas. Con los compañeros de clase. Sí, sí. Imagínese. No, no me imagino. Lo único que falta es, entro a mi casa y me encuentro 14 compañeros de clase en la cama. Todos ellos piojosos. Claro. ¿Pero qué es esto? Un piojerío. Claro, claro. Deja como última opción cortar el cabello. Claro. ¿Soluciona cortar el cabello? Para mí no, pero no importa. Sí, porque lo que hay que ver es a qué se agarra el piojo. ¿Al pelo o al cuero cabelludo, como dice aquí? Para mí al pelo. No, no es para mí o para... Es inútil. No, no, no es una materia opinable, señor. Usted dijo... O sea, el piojo se agarra al pelo y usted por ahí sacude la cabeza con una intención terapéutica. Y el piojo se agarra y... Chao. Chao qué? Se fue otra persona. No, señor, le estoy diciendo. El piojo, la misión del piojo, digamos, es chupar sangre. Sí. ¿De qué se alimenta el piojo? ¿De sangre? De sangre. O de gomina, caspa, u otras cosas que uno tiene en la cabeza. No, sangre humana. O otros animales incluso. ¿Cómo cuál? El ácaro, por ejemplo. Pero el ácaro, ¿no tiene ácaros uno en la cabeza? No, no hay tantos, por eso no se pueden defender. Pero cómo que no... Ácaros sí hay por todos lados, pero no sé si los tiene en la cabeza. Y no, porque se los comen los piojos. El piojo no le come la ácaro. El piojo le va chupando la sangre de la cabeza, al cuero cabello. Pero llega un momento en que uno está cada vez más débil, más débil, más débil, y lo llevan al médico, y el médico dice, este hombre ya no tiene más sangre. Pero no puede ser. Le queda apenas tres cuartos litros de sangre para todo servicio. ¿Y qué? ¿Se la tomaron los piojos? Eh, eh, eh. Todos gordos los piojos. Dice el doctor Caragencián, ¿no? Bueno, no, entonces no cortes el pelo. Por ejemplo, si ves que se presentan otros síntomas, aparte de picazón y ardor. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otros síntomas? Desmayos. ¿Desmayos? Sí, qué sé yo. Falta de apetito. No, señor. Otro síntoma... Exceso de apetito. No, ni exceso ni falta. El apetito no está involucrado en el... Es mejor que actúas al médico para ver qué remedio puede darte. Incluso por ahí no son piojos. Bueno. Uno siente que tiene la presión... 22-21 tiene de presión. Sí. ¿Es que son los piojos, doctor? ¿Son los piojos? Parece que no, dice. Pero no, es un partido de rugby. Ahora bien, a mí me gustaría hablar de los piojos y la tensión social que desencadenan, por ejemplo. ¿Son los piojos causal de divorcio? Me parece muy fuerte. Aparece su mujer de golpe con piojos, ¿no? ¿Con piojos? Con piojos, sí. Se empieza a rascar, a rascar. ¿Qué tenés que tener? Yo como es el marido, así, de demandante. Y ella finalmente rompe en llanto y dice piojos. Bueno, pero... Es una escena de una película de Campanella. No, señor, no hay ninguna película que se produzca ese diálogo. Lamentablemente no podemos seguir así. Pero además, la duda del marido, ¿dónde se agarró los piojos? Pero el piojo se lo agarra en cualquier parte. ¿Cómo? ¿Cómo hace el piojo para saltar de una cabeza a otra? Es muy fácil. Además, no sé si salta de una cabeza a la otra. O camina sobre el piso. Claro, y trepa por la ropa. O sea, la pregunta es si el piojo, fuera de la cabeza humana, puede sobrevivir. O si se cae al piso, chau. ¿Chau qué? Chau en el sentido que muere el piojo. Bueno, sí, señor. El piojo puede vivir, fuera de la cabeza humana, dos horas. Dos horas, por reloj. Bueno, dos horas. Considerando que la vida útil de un piojo es de diez horas. O sea... Tampoco vive el piojo. Y el piojo es poco. Nosotros que hacemos toda una literatura de la fugacidad de la vida. Sí, sí. Que queda para el piojo. Si no hace una literatura el piojo es justamente porque no tiene tiempo. No, sí. Pero vive en otra escala. Ya a las tres de la tarde, dice, estoy en la media edad. Estoy en el atardecer de mi vida, dice. Y tiene razón. Así que no puede caminar por el piso. O si camina... Un poco, un poco, pero son mucho peligrosos. El piojo necesita superficies calientes. Cuando hablamos de calientes... Hablamos también de la cabeza. No, también nos bajamos... O sea que si usted tiene una novia, por ejemplo, que le calienta la cabeza y ella le calienta la cabeza, el piojo prospera. Prospera mucho. Sí, prospera con cuerpos calientes, con la sangre caliente. ¿Qué más? ¿Un compañero de clase o una novia? Pero no, no hay una estadística hecha de novia sin compañero de clase. Se pasan haciendo estadísticas sobre toda clase de idioteses y eso, que es fundamental, porque uno no sabe si alejarse primero de los compañeros de clase o de la novia. No, mire. Incluso en el caso de que uno sea el novio de una compañera de clase, debe alejarse dos veces. ¿Sabe dónde cunde el piojo? Sí, ¿dónde? En las piletas de natación. No, señor, el piojo se ahoga en las piletas. No, el piojo no se ahoga. Esta es una de las maneras de matar piojo, es irse hundiendo de a poquito y dejando cada vez menos superficie y los piojos se van amontonando, se van amontonando, cuando queda ya un pequeño islote nada más, usted los agarra con la mano y los... No es así, no es así. No. El piojo, ¿usted va nadando? ¿Cualquier estilo que nade? Sí. ¿Croll, pecho? Lo único que falta es que el piojo mirara a ver mi estilo de natación para decidir su conducta. El piojo va a seguir aferrado a su cuero cabelludo y cuando ve la oportunidad de trasladarse a otro cuero cabelludo... Sí, más prometedor. Bueno. El agua lo lleva y se pone... O sea, ni camina, ni salta, ni vuela, pero nada. Nada. Entonces el mar es peligrosísimo. No, en el mar no hay piojos, señor. Pero por la sal... Se llama mucho la atención que si el piojo nada no está en el mar. Por la sal del mar que no, no, ahí no le propone. Disculpe, un tema sabú. La cópula de los piojos, somos gente grande. Sí. ¿Lo hacen sobre el cuero cabelludo o se recuestan sobre un pelo? Donde se pueda. ¿Qué prefieren? Donde se pueda, no es una cuestión de preferencia, señor. ¿Hacen ruido? ¿No? Señor. A escala me maté. A mí me molestaría mucho en la alta noche. Sí. Estoy tratando de conciliar el sueño y por ahí siento... Esa liberti que está vocalizando. ¿Pueden las autoridades disponer el traslado de piojosos a territorio de cuarentena o no? No, señor. Lo que pasa es que a veces hay que establecer una especie de cuarentena, si no en el hogar. No sé si a ustedes se lo hicieron de chico. Le ponían kerosene antes en la cabeza. Kerosene? Kerosene es lo mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Caragenciano. Ah, ¿qué tal? Sí, sí. Yo siempre me pongo kerosene o aguarrás. No, pero... Nasta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y se mueren los piojos? No, pero bueno. Es un poco tóxico eso, ¿no? Porque le ponían kerosene y lo envuelven con una toata. Los piojos casi no sobrevienen, los seres humanos tampoco. Es un poquito más alta la supervivencia del ser humano igual. Es bueno, pero es... Así que siempre conviene hacerlo, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿se puede suspender el año lectivo por una epidemia de piojos? No, todo el año. Hemos hablado con el ministro de Educación, el doctor Filmus. No es Filmus ministro de Educación, ya le dije. Y él me preguntó, bueno, depende, ¿qué es más importante? ¿No tener piojos o ser ilustrado? Me preguntó él mientras se rascaba. No, bueno. Usted no puede supeditar todo el año lectivo a la pediculosis, señor. Sí, sí, sin embargo, sí, 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 sí. La revisión de cabezas obligatoria. Me está picando, le juro, ¿eh? ¿En qué ámbito conviene realizarla? La revisión, en la calle, ¿no es cierto? No, en la casa, en un lugar con mucha luz. Bueno, en la calle. Tiene que ser. Sí, de día, gracias, señor. De día, claro, sí, sí. Y por ahí con una lupa, con algo para ver bien, ¿no? Y, por ejemplo, se puede encerrar a las personas con piojos hasta que se le vayan. Pero, ¿cómo las va a tener aisladas? Sí. ¿Usted utiliza un tratamiento de estos de los... Vio que hay shampoo, lociones para... No sirven para nada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el doctor Tojo. Ahora, escúcheme, Tojo. Sí. No hay un producto, porque vio que hay unos que dicen que asfixian al piojo. Sí, sí, sí. Hay otros que lo amenazan. Hay unos que los amenazan. Sí, le dicen antes, mirá que te voy a pensar. Los amenazan, pero no los matan. O los atontan, que es peor. Peor, el piojo tonto. El piojo atontado... No, dos veces. Pero es que... No entiende. Prefiero un piojo en sus cabales. ¿Qué le dice? Te voy a matar, te voy a fichar y... Bueno, si usted tiene piojo, si lo confiesa a su pareja, yo eso se lo pregunté a Rolón. ¿Y qué le dijo Rolón? ¿Cómo hace? Te viene su novia y usted tiene piojo. Se lo dice, no se lo dice. Si no lo pregunta... Claro, ¿para qué le va a decir? ¿Y para qué? Pero después se entera de la peor manera, que es contagiándoselo. No, pero usted le dice... ¿Y dónde te agarraste vos esos piojos? Yo nunca vi un piojo. ¿Cómo que no lo vio? Porque no miro bien. Yo juro que no, porque no tengo buena vista. Bueno, yo ahora tampoco, pero en algún momento lo sé. Mirá, mirá, mirá los piojos que tiene tu hijo, me decían. Yo miraba y según todos decían, había comunidades de piojos migrando de sur a norte por aquellas cabezas. Yo no veía ninguno. Bueno... ¿No será una alucinación colectiva esto? No, señor. Y soy el único que no la tiene. Es un caso en el que me he visto muchas veces, ¿eh? ¿Todas las personas tienen alucinaciones colectivas? No, alucinaciones... Yo no. No, bueno. Incluso alucinaciones auditivas. Tienen, la gente percibe, cuando usted dice, bueno, hay 10, 20, 100, 1000 que perciben una cosa y usted no la percibe. Ah, entonces tengo razón. No, señor, fíjese un poco. Sí, sí. A mí me gusta tener razón así. Es bueno. ¿No veo una lámina del piojo? ¿Veo que hay láminas que explican las partes del piojo? Sí, que dice el piojo. El piojo. Sí, sí. Tiene muchas patas, ¿no? Tiene patas o algo así, como proyecto de patas. Ah, sí, sí. En breve, patas. Sí, sí. No tuvo mucho tiempo de... No, no. Todavía no de vino en algo como una cucaracha, que uno ya la ve terminada. El piojo está como decidiéndose... Ah, no tiene una forma que uno lo puede... Entonces, claro, por eso no vi ninguno. No, bueno, pero más... Porque si no está, no tiene una forma adecuada, ¿cómo sé yo cuando veo un piojo para diferenciarlo de una alucinación colectiva? Pero no, pero ve como una pequeña semillita que se le plaza. Ah, eso me explicaron, pero para otra cosa, que era, creo que el nacimiento de los humanos. Bueno, no, esto es... ¿Sobreviene con piojos? Bueno, primero te agarran piojos y después nace un hermanito. No, no es así, señor. No me hagas explicarle ahora. Sabía que me engañaban. No me hagas explicarle ahora toda la procreación. Podemos hacer, en algunos de estos días, un programa pornográfico explicando cómo se nace y cómo se muere. Se quiña el ojo. Es muy difícil explicar por radio. Por radio tienes razón. No, los procedimientos. Pero bueno, se puede... Bueno, en fin, usted me entiende, nos entendemos. No, no, bueno. Yo he leído muchos libros así, de medicina, que están llenos de eufemismo. Nos entendemos, ¿eh? O allá donde le dije... No, pero tiene... No, pero tiene... Tiene que ser preciso el libro que me vio que le marca. Tiene que ser preciso, pero esta es una escuela, discúlpeme, donde... ¿Qué? No, 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 pero no puede decirlo así. En los libros... No sabe con quién está hablando. Aquí vienen hijos de personas de mucho dinero, que no están dispuestas a que sus hijos oigan porquerías. Pero estamos hablando de ciencia, señor, estamos hablando... No, ¿qué es ciencia, señor? De medicina... Está al alcance de cualquier iletrado. Bueno, sí, pero estamos hablando del estudio de la cuestión. Por favor, no me toque. Bien. Señor. ¿Qué le parece? Ya no tengo más nada que decir acerca de él. Bueno, de hecho... ¿Hay algún producto que yo me lo pueda tomar? Por ejemplo, me tomo una pastilla y se mueren todos los peos. Automáticamente. No hay de eso, ¿eh? No se inventó eso. Sí, para mí tiene que haber. Pero usted dice que con una sola pastilla... Dos. No, bueno, dos no sé. Dos pastillas, señor. Una aplicación tendría que ser, una inyección. No, no es una inyección, son dos pastillas. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted se las toma y el piojo a las dos horas o a las diez horas... ¿A las dos o a las diez? A las diez. A las diez horas se murió. Pero... De cualquier manera se muere. Sí, si se muere igual. Ah, si duran tan poco, ¿cuál es el asunto? Que procrean... ¡Ay, no sabe a qué velocidad! Que procrean... ¿Usted los oye procrear a la noche? Ya se lo pregunté. Sí. Pero... Que lo oiga, por ejemplo, su madre. ¡Eh, señor! Una madre, por ejemplo, te viene a visitar tu madre en el día de la misma. Vos le das el regalo, que se yo. Tome, madre, esta tabla de lavar... ...es para usted. Y en eso escucha. Y si ese rumor, hijo mío, que sale de tu cabeza, ¿qué le dice uno? No le va a decir una madre. Son piojos copulando, oh madre. ¡No! No le dicen que... Enseguida se desmaya la madre. ¡Qué oído, mamá! Se desmaye la madre de uno el día de la madre. Es demasiado. Por culpa de la lujuria de los piojos, es espantoso. No, además por cada piojo, por cada piojo que muere... Sí, sí. ...nacen cien piojos. Otras tantas que... Ah, no. Nacen muchos piojos, ¿por qué? Nacen cien, ¿no? Pone huevo, 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 huevo. Huevo, sí. ¿Y qué? No, huevo, huevo. ¡No, señor! Ponen muchos huevecilios y le nacen, por ejemplo, pone 670 huevos. Ah, ¿cuántos? Nacen cien. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 570? Bueno, no prosperaron. No, no parece haber depredadores en mi cabeza. No vas a creer. ¿Por qué razón se mueren? Es una alta mortandad siento el bajo peligro que hay, porque no es una selva. No, bueno, pero las condiciones del aire, del pH... ¿Qué aire? ¿Qué tiene que decir usted? Yo me lavo la cabeza con shampoo mulsifiel todos los días. Bueno, pero eso puede ser perjudicial. Más que hiciera usted. Puede ser perjudicial. Después de comer arriba de mi cabeza. Bueno, entonces peor, le van a prosperar sanos y salvos sus piojos. Van a crecer. Me salen en vivo los 670. Bueno, le salen los 670. Que vuelven a reproducir. A las dos horas se están reproduciendo, ¿eh? Eh, no, no. Es así, y se muere a las 10 horas. Imagínese. Se tiene que reproducir. Ahora, ¿te hacen caer el pelo? No, el pelo no. El pelo se cae por otras cosas, no por los pios. Bueno, pero por ahí el pelo puede tanto moverlo. Por ahí se agarran de un pelo. Sí. Incluso para el cortejo. Para firmarse. Sí, ¿no? El tipo se agarra del pelo y empieza de acá, qué sé yo. Al final te lo afloja el pelo. Pero no, porque le... Eso sí que hace más ruido que todo lo otro. A mí no me gustaría eso, ¿eh? Pero no es que le guste o no le guste. Sí, sí, pero sí. En este mismo momento... No me gusta. 570. Bueno, 570. Multiplique las cabezas. Debe haber piojos copulando las paredes. Es decir, multiplicamos el número de personas que hay por el número de cabezas que tienen. Una. Sí. O sea, 570 por uno, 570. 570. Por 570 piojos... ¿Cómo saber cuántas cabezas hay en una muchedumbre? Lo multiplica por la cantidad de piojos copulando. Ah, claro. No, pero por la mitad porque no copulan los 570, o sea... Se copulan entre dos. Entre dos. Al sumo, tres. Y a veces no son pares las cantidades. A veces hay uno que está durmiendo. Claro. Pero bueno, es mucho. En este mismo momento hay un montón de piojos. Sí, es mucho. La verdad que es un asco todo esto. No, no es un asco. Todo esto que estamos viviendo es un asco. Es la naturaleza sagrada. Sí, sí. Cada vez que dicen es la naturaleza pasa algo espantoso. No, señor. La gente se muere, nacen piojos, tigres. Sí, es así. Segundo principio de termodinámica. Todo es una porquería, señor, en la naturaleza. Es así, funciona así, señor. Bueno. Entonces sí, me voy a llevar esas pastillas. Bueno, pero están en un periodo de prueba, no es que está... Prohibita. ¿Se llama periodo de prueba o prohibita? No, prohibita no. Está regulado, es un protocolo de laboratoria. Bueno, me lo voy a llevar entonces. ¿Le pago en serio o le pago así como un periodo de prueba? No, no. Usted tiene que abonar... Ah, sí, yo se lo garpo con toda seriedad y usted me lleva a prueba. Bueno, sí, señor, porque hay gente que a veces no le prende. Si quiere, yo le firmo un pagaré. No, pero usted no me puede firmar. Es una especie de prohibita. No, pero no es prohibita. Le está picando la cabeza. Sí, a mí también me pago en serio. A mí me dijo Rolón todo eso que le acabo de decir. Sí, que es psicológica la pediculosis. No hay piojos, que nunca hubo piojos en el mundo. Por eso yo no vi ninguno. Pero ¿cómo puede ser? Que es todo una psicosis o algo así me dijo. Sí, psicosis es otra cosa. Sí, o coso. Pediculosis, pediculosis. Ah, pediculosis, sí. Bueno, qué película, ¿eh? Freud habló mucho de la pediculosis. No, Freud no, señor, habló del psicoanálisis. O de la psicosis. Y me dijo Rolón que con 20 años de psicoanálisis se te van los piojos. No, sí. Y ni te das cuenta. A él se le van los piojos. Sí, se le fueron. Bueno, vamos a entregar una cajita con liendres. Sí. Para jugar. No, para jugar no, para ver cómo es. Para que estudiemos. Claro, este asunto. A mí me dijo Filmus que un proyecto era usar los mismos piojos que tenían los niños como objeto de estudio. Bueno, pero ahí estamos a un paso de usar también a los propios niños o a las maestras como objeto de estudio, me parece. Ya se está haciendo. Ah, bueno. Bueno, señores, vamos por favor arrancando ya, sencillas, de cuajo, y expulsando a las ancianas porque en pocos minutos va a comenzar el bailongo. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.